En medio de desajuste laboral, el área de pediatría del Hospital Universitario del Valle no ha cerrado sus puertas a los niños enfermos que por su complejidad requieran atención. Si hay atención, es muy buena la atención, están muy pendientes los pediatras, los residentes de los niños, está muy buena la atención en estos momenticos. Mi hijo me lo han atendido muy bien, aquí me lo tienen bien, todos los exámenes que él necesita y se los han estado haciendo. Pediatría ha redoblado esfuerzos con el 60% del personal para aplicar el plan de contingencia y no ha cerrado camas. Ha habido una gran colaboración, un gran compromiso de las personas que han quedado, hay personas que están trabajando turnos adicionales tratando de cubrir la contingencia, el área de pediatría no ha cerrado camas, la unidad de cuidado intensivo pediátrico y la unidad de cuidado intensivo neonatal están funcionando. Normalmente la ocupación en pediatría es de alrededor del 90% con 101 camas, de las cuales 29 son de cuidado intensivo. En cuidado intensivo neonatal no hemos disminuido el número de camas, en cuidado intensivo pediátrico estamos funcionando en este momento con 7 pacientes, de un promedio habitual de 9, y en las otras áreas de hospitalización no hemos tenido por el momento que disminuir el número de camas. El plan de contingencia para el área de pediatría está coordinado con toda la red de salud para optimizar los servicios pediátricos sin dejar de atender a los niños que por su complejidad lo requieran.